Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Víctor Pó desde Acción 97.9, invitándote a que descargues ahora el app de iHeart Radio y así no te pierdes ninguno de los compendios de noticias que estoy presentando todas las tardes aquí en Acción 97.9. Así que bájala ahora la aplicación de iHeart Radio y escucha toda la programación de Acción 97.9, las primeras noticias.